A ver, en este estudio, ¿cómo harías un buen carajo? ¿Acá? No, no tengo por qué hacerlo, no, nadie me lo... ¿No te provoca? A mí me entreme un buen... No para nada. ¡No vayas a mi sesión, carajo! ¡Qué es eso! ¡Puta madre! ¿Qué pasa con las chicas? ¡Cara vez se bloqueó, es una mierda! ¿Qué pasa con la gente? ¡Aquí uno le saque! ¡Mata a los chistas, huevos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tú cállate, carajo! ¡Aquí uno le hizo! ¡Tú mírame, bolita! ¡Mírame, bolita! ¡Madre, ahorita me ha chorado, maldita! ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa con esto? ¡Dévenido! ¡Aquí uno le hizo! ¡Aquí uno le hizo un mal y te volteó una cara! ¿Qué pasa con la gente? ¡Póngale huevos! ¡Póngale huevos! ¡Más actitud, carajo! ¡Más actitud, carajo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Está feliz de matar, bolsita! ¡Jurita, solo que no! ¡Jurita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Vamos a matar a la balada! ¡Vamos a matar a la balada! ¡Vamos a matar a la balada! ¡Saludos para Mr. Park! ¡Para Mr. Park ya está tan tío que ya no le decimos Mr. Park, sino Mr. Parkinson! ¡Saludos para Mr. Park! Bueno Magali, quiero felicitarme Porque estamos con Mr. Paz Conversando y me voy a la conclusión Que tu programa es un gran semillero Para nuestros voleibolistas Por aquí han pasado levantadoras Matadoras No se han perdido ni un punto Así que Necesito la lista de la convocatoria Para la selección Me di trabajo, no hueves pues Ponle huevo Yo creo que tú lo saco Lo saco del equipo Oye este es peor que tú Está peor No puede ser ¿Qué pasa con la chica? ¿Qué pasa Natalia? ¿Cuántas tú? ¿Qué pasa con la chica? ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? Imagínate ese par ¿Qué haría? Imagínate ¿Por qué sacamos nuestra medalla olímpica en 1988? Porque la chica tenía El hombre enamorado No hay enamorado acá Ya mistratar Decía Nada enamorado Nada de agarre y vacilón Nos decía Chica, chica, no rapidana No choque fuga No quedar en bola Solo, solo bola, voley Solo bola Quitarte la cabeza, otra bola A ti no hacía que estará Hoy está cambiando esa 188 Es cierto que eso de aquí Hoy nos enamoró Nos enamoró en la otra cuadra No te puedo creer Que te enamorado No la he dejado No, que mal Trabaja ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa que no hace nada, por Dios? Vamos, trabaja Trabaja Ponle la actitud Ponle la actitud Sácalo Sácalo No puede ser ¿Cómo puede ser? Así no queda Perú Ah, ponle la actitud Actitud Oye, ¿y cómo? ¿Y cómo has hecho para tener ¿Cómo hacían para tener el enamorado? Nada, nos tenían que esperar Después del entrenamiento Ahora hablas tranquilo ¿Qué pasa con la actitud? Están pensando en nada ¿Qué pasa con la actitud? ¿Qué pasa con la actitud? Ya reacciona, reacciona Ponle la actitud Están representando un país ¡Carajo! ¡Perú! ¿Qué pasa con la actitud? ¿Sí o no? Claro que sí Están tranquilitas, ¿no? Sí, 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 tranquilitas Si fue a ser director Técnica de la Seisombrero de fútbol La me han llamado Ahí se van a fregar ¿Qué? Marcañán El mago ¿Quién lo va a respetar? ¿Qué disciplina? ¿Mentira? Se paró con su chupetito Como un perón ¿No? ¿Qué es así? Disciplina Con los chicos Idiota Fútbolista Torneros Sacaguelteros Que se lo han visto Ah, el otro día Está el futbolista ahí Llega a su casa La mujer ¿Con ganas mujeres ha dormido? Él le dice Con ninguna Con todas las demás Estoy todo despierto ¿Qué es eso? Imagínense Ya basta, por favor Hay que hacer algo Por nuestros buenos peruanos Oye, ¿y los hombres ¿No se te corren? No ¿No? A veces Porque de repente Cuando te han visto así Ahora Peor, ¿no? Peor Me han hecho peor Mala fama Mala fama Pero ¿Cómo eres con los...? ¿Cuántas veces te has casado? ¿Por qué no juegan, carajo? ¿Por qué no juegan? ¿Por qué no juegan? ¡Oye, esa es mi revista! ¡Pama la actitud! ¡Pama la actitud! ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces con tus cámaras? Como un huevón ¡Pama la actitud! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Saca y mate, por favor! ¡Ay! Estúpido Tu club es peor que tú, Natalia Está tremendo Está tremendo Está tremendo Natalia Malamala ¿Qué dice Natalia Malamala? Natalia Malamala Natalia Malamala Y ya me va a dar mi tall show también Así lo voy a tener a todos Ahora se ha visto Oye, pero realmente Pero ha calado Ha calado tu Ha calado Claro, ha impactado sus palabras Eso, las mujeres tienen ese carácter ¿Sí o no, Natalia? Claro Claro, claro A jugar es lógico Claro, por supuesto que sí Ahora se ha visto Ya esto, 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 esto tiene que mejorar Tiene que mejorar Si no, ¿cómo va a pasar en nuestro país? Es lo que yo digo yo ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Oye, ¿y algún padre de familia se queja o algo? No sé, hasta ahora no he tenido problema ¿Qué queja de qué? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Por qué no hay papá? Acá solamente en el Perú La selección y las bolas Acabó Hay que ponerle huevo Nada más Hay que ser cuidado ¿Estás así? ¡May trabaja, por favor! El gran show, el gran show ¡Huevado! Tiene que trabajar acá en el programa Gran show No hay gran show acá Tiene que trabajar Tiene que trabajar, también May Tiene que trabajar acá Vamos ya Vamos, justifica tu vida, caramba Este es tu clon ya Aumentado Caramba, muévase, muévase Actitud Actitud Están lindos los pesados Mándame a salvo A salvo Póngale huevera Póngale huevera No, ya, fíjate ya No te salvas No te salvas de estar en el show de Carlos Álvarez Esto Ya me sacó el hoy El sábado Ay, mira, mira Oye Me vas a romper eso ¡Muévase, jamás! ¿Qué es esto? Disculpa, Natalia, pero ¿Cuánto tienes? Por favor, antes de me bulica Porque si no me amargo Un ratito Déjame terminar y preguntarle Yo soy una dama Estoy tranquila así hay que desagudar a la gente cállate carajo estoy hablando qué anda, qué pasa, Landa va a decir algo Landa, me la voy a poner por la puta de la tex no la voy a poner la tex ¿sí?